Bien, y nos centramos ahora en el Sevilla Atlético que quiere volver cuanto antes a la senda de la victoria. Ya la próxima oportunidad será este domingo ante la roda a domicilio a las 5 de la tarde. Con nosotros se encuentra el jugador del Sevilla Atlético, Carlos Garrido. Buenas tardes, bienvenido Carlos. Buenas tardes, Mare. Bueno, cuanto antes, ¿no? Como decíamos, queréis volver ya a volver a sumar los tres puntos porque se acumulan tres derrotas consecutivas y hay que salir cuanto antes de esa mala racha de resultados. Pues sí, sobre todo porque los dos últimos partidos llevamos una buena dinámica de juego y hemos controlado totalmente los partidos. Entonces nos hemos quedado con ese mal sabor de boca al no conseguir los tres puntos. La verdad es que la dinámica es negativa en cuanto a resultados, pero sí como apuntabas que en cuanto a juegos se están dejando muy buenas sensaciones. De hecho, el Sevilla Atlético ante el Cartagena en el último partido lo hizo todo para poder llevarse la victoria. Luchó hasta el final y qué pena que por un gol de penalti no pudiera sumar, ¿no? Pues sí, al principio de temporada empezamos a regular porque no llegaban los resultados. Tampoco el juego no era muy bueno, pero como te he dicho antes, las dos últimas jornadas se ha visto yo creo que un equipo diferente con muchas ganas. La actitud también ha mejorado bastante y contra el Cartagena eso es un penalti. La única ocasión que tuvieron un penalti y la transformaron y nosotros que llegamos una y otra vez pues no tuvimos esa suerte. Así de injusto es el fútbol, ¿no? En algunas ocasiones y al Sevilla Atlético pues desafortunadamente le ha pasado ya varias veces esta temporada. Pero bueno, lo importante es que se está en esa línea de juego, hay que tener paciencia y saber que cuando se está en el buen camino los resultados van a llegar tarde o temprano y se va a poder salir antes de esa posición que ahora mismo está ahí en puestos de promoción, pero seguro que va escalando posiciones el filial. Sí, como tú dices, hay que tener paciencia. Eso, mientras que haya buen juego y una buena dinámica, la actitud sea buena y compitamos todos los domingos, antes o temprano van a llegar los tres puntos seguros, porque nos lo estamos mereciendo ya. No va a ser un rival fácil el de este domingo, La Roda, que está en la zona alta, en la séptima posición, 20 puntos, vais hasta Albacete y además tiene entre sus jugadores al Pichichi del grupo, que es Arturo, con 13 goles ya, hay que frenarle, ¿no? Sí, bueno, nosotros también estamos motivados, con confianza, ya que hemos hecho dos buenos partidos contra el segundo y tercero de la categoría. Entonces, sabemos que como podemos dar mucho más de nosotros, yo creo que no deberíamos tenerle miedo a nadie o a ir a ningún campo en especial. Yo creo que podemos sacar los tres puntos perfectamente y a eso iremos. Y sobre el tema del Pichichi, pues bueno, me tocará, si tengo la oportunidad de jugar, tendremos que frenarlo y que no intenta hacer gol. Hay que trabajar duro porque desde luego, como decimos, no va a ser un rival fácil, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se crece el Sevilla Atlético, y también lo demostró la temporada pasada, ante equipos difíciles, es cuando se ve la mejor versión de este equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que muchas veces no es solo el Sevilla Atlético, sino yo creo que la mayoría del equipo cuando se enfrentan a un rival que supuestamente es mejor o va mejor en la tabla, siempre hay un plus de motivación. Y yo creo que sí, que nos está pasando eso y esperemos que sea así durante toda la liga. Carlos, ¿y tú cómo te estás encontrando? Porque poco a poco vemos como Ramón Tejada está depositando la confianza en ti, has jugado los dos últimos partidos, ya debutaste en la segunda jornada, ¿cómo te encuentras? Pues yo la verdad que estoy ahora muy contento, sobre todo con el trabajo del equipo, porque las dos últimas jornadas que he jugado hemos estado muy bien y eso también se nota en lo individual, que también te crece y como ves el buen juego, pues estás tú también mejor, ¿sabes? Pues nada más, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísima suerte para el partido del domingo, insistimos a las 5 de la tarde ante La Roda en Albacete y enhorabuena por el trabajo que estás realizando después de 7 temporadas ya en el Sevilla Fútbol Club, en La Contera y que estés teniendo esta oportunidad en el Sevilla Atlético, pues se agradece y que la sepas aprovechar. Muchísima suerte. Pues muchas gracias. Gracias.